que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo con reyfón activo estaremos haciendo una caravana que anda por ahí es mi gente o bajarito una caravana mi gente que anda por ahí en una negra ahí bien una ya lejísimo la estaba mandando hace ratico por ella y como otra creo pero en una negra allí ustedes saben mi gente le dejaremos los pasos de ganar como ganarte los 100 dólares en la comunidad activo mi gente tres pasos les estaremos dejando que ustedes saben suscríbase activo en la campanita de notificaciones pero en un azul de una vez ahí responde con la azul de una vez aquella está muy lejos la hicimos media luna mi gente verde con blanco pero en una sola y ustedes saben en redaya y migenio que lo que estamos rodeado con la primera ya mi gente como lajeando ya hay 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 cuidado rifón trae la vaca de una vez reyfer ten cuidado con esa casa que tú sacas un imán se está para quedarse ahí haciendo guiso mi gente mirenla allí estamos con un azul lajeando con un azul miren la cara hay una caravana por ahí hay hay la jolco reyfer hay la llevo la lleva reyfer lleva la primera mi gente lleva la primera ya lleva la primera mi gente eso es reyfón que lo que activo la que mate esa es adiós mi gente que lo que lleva la primera que es una azul una azul mi gente la nítida ya no llevamos una ya mi gente si la ley le dijo eso mire wey habla de el sorteo habla de lo de sorteo pero si el dólar si gana este será la comunidad más adelante que le estaremos dejando los pasos para que puedan ganárselo 100 dólares si el ganador y en la historia también le estaremos dejando un video que ustedes saben eso empieza en de hoy ya mi gente pueden ir esperándolo en la comunidad oye verán los pasos 100 dólares la comunidad verán los pasos la primera que nos llevamos mi gente una azul entera miren están volando una la ven por la mata para allá están volando otra se le está como agarrando mirenla allá la ven mi gente están subiendo una allá mirenla allí donde está miren otra negra allá donde está lejísimo y miren otra más lejos también aquí donde está para allá esa la vamos a seguir a ver si nos la llevamos ahora que hacer mi gente le estaremos dejando los pasos para que pueda ser ganador de los 100 dólares mi gente eso es desenredar el rifón para otro lado y nada después si nos llevamos otra que 100 dólares en esta cuarentena no está ahí mal vamos a ver mi gente que es ok ustedes saben activo el rifón activo ya la desenredó la de él déjeme clavate está allí mi gente esa cacata no quiere volar loco ese bélico yo no sé qué dispararte esa yo no la hice la hice un amigo para que yo la volara y yo veo que eso no quiere volar está tan íntida está redondita mi gente de pendones he intentado volarla mi gente nada más el bulto de que quiere volar pero no vuela ahí hay dos ya mi gente espérate que se va a enredar es la cola ponle el hilo para quitarle la cola de ahí eso es la cola para darle la cola quitarle esa cola de ahí agarra el hilo y ahora bueno la cola para que no estamos en política ya estamos en el 2020 caravana por todos los lados como ves y vuela ahora la planta que ya le no se pone bélica y le da para volar lo que queremos es hacer eso no el fleje yo no se que tiene que no ha venido estamos volando ahí mi gente a ver que es lo que no hay brisa lobo mi gente será que va a agarrar con una varilla aquí como que está enredado eso mejorarlo para acá ver este hay que tener el lío el bote mi gente el bote lo voy a tirar para allá abajo se desenreda el hilo mira ahí donde se está enredando espérate está medio enredado el hilo el rifón lo está desenredando antiguo mi gente allí está Masi que la bechaz que lo que Masi Masi que lo que la bechaz rifón a veces nos llevamos a Blanca que está allá los bultos cuidado la varilla donde es rey mi gente se la están echando está bien mira a ella Diego que lo que mi sobrino de aquí yo creo que se ve está allí sentado solo en los dos a ver si viene la brisa para ver si la volamos esta que está tarde loco se la hace y pico y está nublado no sé que se haga reza la hambre la gente el PLD Gonzalo que lo que y Gonzalo pasó te ves la calabana de Gonzalo mi gente la brisa está bélica loco queremos la guía con otra que allí aquella no la tenemos que llevar ahí está la azul que nos llevamos ahí está la azul que nos llevamos mi gente la cuarta hay un bobo aquí hay un nudo que juguero que yo tengo en los videos de hilo ya 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 loco hay redato el lilo Gracias. Estamos así volando Hay una negra allá, mi gente Ahí me camina para acá Allá hay una negra Dale, dale, dale No hay brisa, mi gente No se la está tratando de volar Lo mío, ven brisa Es que lo que ven brisa No hay brisa La niña, ese azul que no llevamos tan íntida Que venga la brisa, loco, para que se vaya Ahí está viniendo la brisa Mira, ve Cuidado que ahí se quedan pilas cada rato Mi gente, la brisa está bélica Está más así volando La está volando más así Ah, por ahí voló No dale pan de más Ahí chichico, hibris El más así volando chichico Este es a El mosquitero y de todo Ahí más es la volanda Chupite Chupite Chupite, psicópata Es la chichitulba Está aquí, tío Para que ustedes vean cómo está la cosa No hay ni una en el aire Para allá hay gente Queriendo volarla Pero no hay en el aire Más es el único que está aquí, tú sabes Queriendo que huele esta Pero No quiere volarla Chupite Eso sí me da pica Que se agarra de ahí, oíte Ella está en el aire Pero no como queremos Mi gente, ya saben Entre la comunidad Para que observen los pasos Para que se puedan ganar 100 dólares Un solo ganador 100 dólares Se lo estaremos dejando Por comunidad Historia también De parte de Chico RD Ya comenzamos con la rifa La primera rifa Vamos a hacer De los 100 dólares Y más adelante Veremos Qué le vamos a seguir haciendo Bueno, yo creo La chichigua viene para acá Llegó la chichigua aquí Mi gente Hoy hay un desorden En la romana Hay un desorden fuerte En la romana La lele para que todo Desarredando el hilo Ya ustedes saben Mijer Pila de bobo Que hay Pila de bobo ¿Chico qué hay? ¿No? No, y esa Saca lo que hay La mangue ahora mismo ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Y qué es la pasó de esa ley? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ya viene como que se quedó Muchaño ay me va y como que se quedó y la chanquen de luz deuda ya saben mi gente aportura de todo el libro ley mirá el libro que le jalé le jalé el libro y de todo ya van dos que nos llevábamos eso la jalé di que di que di que agarran la mata la estaban como jalando de pa y arriba le jalé el libro y de todo muchachos se le partió como de allá clarita desacatado se le partió el libro ya tu sabes estamos ya volando la tuti han pasado un pil de caravana hoy es más dámelo ahí, dámelo ahí dámelo ahí, dámelo ahí te lo estás pidiendo ley 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 está vendido ley chacho ley está vendido mirando para la caravana está viendo quién ley ley ley